¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Hola, buen día. ¿En qué lugar lo puso el presidente, no? ¿En qué lugar lo puso el presidente? El presidente es un motivador serial. Está siempre realmente rescatando lo positivo y motivando a todo el gabinete, siempre. Allá lo hizo conmigo, también con Patricia Burrich, con Guillermo Franco, con Sandra Petovelo. Es una persona muy generosa. ¿Bueno como jefe? Buenísimo. Mirá vos. Buenísimo. Es realmente buenísimo. Una buena sorpresa, porque yo no lo conocía como jefe, apenas como persona. Y la verdad es un jefe espectacular. Ministro, ¿en qué momento de la economía estamos, según su saber y entender? Y estamos ahora en etapa de, digamos, de recuperación. Salimos de terapia intensiva. La situación, siempre lo decimos, pero nunca está de mal repetirlo, porque la verdad que es difícil transmitir en números, uno suele decirlo en números. Recibimos 11.500 millones de reservas negativas, 60.000 millones de deuda con importadores, inflación del 250, vamos entrando en hiperinflación. O sea, todas cosas que en números la gente las escucha, pero no es tan fácil, digamos, de sensibilizarlo eso, ¿no? Yo a veces digo, para que se dé una idea, es como decir, antes de la salida, antes de la crisis de la convertibilidad, por ejemplo, esa situación que la mayoría vivió, bueno, al lado de lo que recibimos, era Disneylandia. ¿En serio? Sí, así. Eso, digamos, por ahí es más gráfico que todos los números. El otro día alguien me decía que hasta Moreno reconocía que se había heredado la peor situación de la historia. Entonces, la verdad que, recuérdese cómo se salió de la convertibilidad, ¿no? Rompiendo contratos, con pesificación asimétrica, todo un montón de cosas, fue un desastre. Entonces, la verdad que hayamos logrado salir de terapia intensiva sin romper contratos, sin haber estallado en crisis, sin haber caído en hiperinflación, y que hoy, apenas seis meses de haber asumido, estemos hablando de créditos hipotecarios, en vez de hiperinflación, ahora que estamos contentos. ¿Y cuándo cree usted que la actividad económica va a empezar a mejorar? Bueno, ese es el desafío, porque cuando uno dice estamos contentos, obviamente hay que ponerlo en términos relativos. Estamos diciendo con respecto a lo que recibimos. Si miramos la situación hoy, y bueno, sí, obviamente que la situación está lejos de ser la que todos los argentinos quisiéramos ver. Ahora, también es justo decirlo, esta es una situación que no es única. En los últimos 15 años, 14 años, Argentina ha estado en una situación igual o peor siete veces. Si miramos la caída con respecto al año pasado del 5%, desde el 2009 ha habido siete caídas iguales o peores. Es decir, y yo desde que tengo uso de razón, siempre el argentino le estuvo poniendo el pecho a la situación. O sea, siempre la Argentina... Siempre la Argentina o los gobiernos le piden sacrificios a la gente. Siempre. Siempre. O sea, la gran diferencia de esta vez es que va a tener sentido. Y eso creo que la gente lo entiende. O sea, todo lo que estamos haciendo es para cambiar. Es decir, todos los esfuerzos que hicieron los argentinos antes siempre redundó en una situación peor. Esta vez estamos haciendo todos los deberes para que el esfuerzo llegue a buen puerto. A veces pongo el ejemplo de cuando éramos chicos y uno estudiaba mucho. Bueno, viste, Argentina nunca estudió. Siempre, digamos, no fue mal porque se hicieron las cosas mal. Esta vez, digamos, se están haciendo todos los deberes. Y como cuando eras chico y estudiabas, y estudiabas, y lo más probable era que te fuera bien. Pero ¿cuándo la economía va a empezar a mejorar? Bueno, digamos, ya empieza a haber signos de recuperación. Y ayer, justamente, yo me reúno mucho con las diferentes cámaras. Y esta semana me reuní con la Cámara de Desarrolladores. Ayer me reuní con las automotrices. Me reúno hoy también con las alimenticias. Estuve también con la sociedad rural. Todos me dicen que ya ven claros indicios de recuperación. Por ejemplo, la industria automotriz ayer, que son números que hay que tener en cuenta porque, digamos, siempre viste que dicen, o decimos los economistas, que los números son de alguna manera manipulables. O sea, depende... Uno lo puede acomodar. O contra qué lo comparás. Claro, o contra qué lo comparás, tal cual. Y entonces, si mirás junio, uno dice, oh, no, bueno, junio fue un mes malo en términos de recuperación. Claro, tuvo seis días hábiles menos. Ayer me decía la industria automotriz que, medido diariamente, o sea, sin tener en cuenta esto de los seis días hábiles menos, creció 18% la industria automotriz con respecto a mayo. Es un número fuerte, tan sorprendidísimo. ¿Creció en producción? Creció en producción y ventas. Ok. 18%. Es un número fuerte. ¿Pero estamos en B, entonces? No, yo no sé. Algunos dicen que estamos en L, otros que estamos en Cerrucho. Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Sí, digamos, no me gustaría decir si vamos a una B o, digamos, a una recuperación un poco más lenta. Sí, es importante marcar que están dadas ya, digamos, las condiciones para que la recuperación se acelere. Si me preguntas de qué depende, yo creo que depende mucho de que nosotros podamos convencer más al empresariado y a la gente que ya están dadas las condiciones para que se animen. O sea, ahí es donde a Argentina su pasado le juega muy en contra. Vos pensás que hoy estamos en una situación atípica. Atípica por dos razones. Atípica estamos en superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, emisión cero. Yo te digo eso, vos dirás, bueno, la gente tiene que estar... Y aparte, estamos así por decisión propia. Digamos, eso es una diferencia no menor, porque si nosotros nos remontamos a los últimos 30 años, yo te digo, bueno, ¿cuáles fueron más o menos los únicos dos momentos donde Argentina mal, que mal estuvo? Y vos te vas a acordar de los primeros años de la convertibilidad. Y por ahí los primeros años de la salida de la convertibilidad. Pero fueron dos situaciones a las que llegamos, producto de haber caído en una crisis. No por decisión política de decir, hay que cambiar. No porque la gente haya votado de decir, hoy la gente votó y quiere ese cambio. Bien, ¿la emisión es cero, cero o están emitiendo para comprar dólares? No, vos tenés tres canillas por las cuales el gobierno emite. Una es, digamos, el déficit fiscal, el famoso financiamiento del Banco Central al Tesoro. Otro son los intereses que el Central paga por retirar esos pesos, esas famosas, en su momento eran Levacs, después Levacs, después Pases, por esa plata que el Banco Central retira del mercado para que no haya más inflación, tiene que pagar una tasa. Ese déficit llegó a ser el doble del déficit fiscal, o sea, eran 10 puntos. 10 de déficit cuasi fiscal, 5 de déficit fiscal. La tercer canilla, que es, y si quiere, la única benigna, es la emisión por compra de dólares. Esa es la que está ahora, la que usted llama la benigna. Esa es la única que queda abierta. Ahora que no haya emisión, digamos, espuria por déficit, o que no haya la brutal emisión que hubo por intereses de los pasivos remunerados, es un cambio de reglas, pero fuertísimo. Lo que anunciamos hace una semana y media o dos, ya no me acuerdo. Un viernes. Un viernes con el presidente del Banco Central. Es difícil de transmitir la verdadera... Porque es muy técnico. Es muy técnico. ¿Se arrepienten de esa conferencia de prensa? No, no, no. Porque hizo ruido esa conferencia. Sí. Creó un ruido en el mercado enorme. Sí, sí, a ver, varias cosas con respecto a eso. Uno, digamos, siempre uno mirando para adentro. Primero, puede ser que no lo hayamos comunicado también. O sea, ni yo ni Santiago somos especialistas en comunicación. O sea, que por ahí, haciendo un poco de mi oculta, no logramos transmitir el mensaje correctamente. Ahora, separemos lo que anunciamos con la reacción. O sea, lo que se anunció, yo creo que no se necesita, dada la historia argentina, ni siquiera ser economista para darse cuenta de la potencia que tiene. O sea, todos sabemos el daño que ha hecho la emisión en Argentina. Entonces, decir que no vas a emitir más, es imposible que alguien lo pueda tomar mal. Entonces, vos me dirás, bueno, ¿por qué entonces el mercado en ese momento no lo tomó bien? Bueno, uno, los mercados no son lineales. No es que reaccionan exactamente a una famosa frase del mercado, que es que uno compra con expectativas, vende con la noticia. Y otra es, los mercados no tienen sentimiento, no tienen corazón. No, tampoco, pero tal cual. Pero también pasa que puede darse, o sea, digamos, la falta de credibilidad del país. Yo siempre digo que es mucho más difícil ser ministro de Economía o presidente del Banco Central en un país como Argentina que en un país desarrollado. ¿Por qué? Porque en un país desarrollado vos ganás la credibilidad que viene con ese país. Ya te sentás en una cita donde todo el mundo te cree. En Argentina pasa lo contrario, exactamente lo contrario. Cuando nosotros anunciamos déficit cero, también la reacción del mercado fue la misma. Sí, nadie les creía. Nadie. El dólar se fue de 1.100 a 1.300 y hasta que no empezamos a mostrar resultados no corrigió. Ahora pasó un poco lo mismo. Volviendo a ese viernes, porque ese fin de semana hubo todo un rumrum de los bancos y de los dueños de bancos. Y el lunes después tuvieron una reunión con usted a las 10 de la mañana. Pero ese día hubo algo que se movió. Es más, usted o el propio presidente... Ayer el presidente habló de golpistas y le echan la culpa a un banco. ¿Para usted hubo golpistas después de ese viernes? Mira, a ver, lo que definitivamente eso pone en perspectiva es lo que siempre dijo el presidente con respecto a los puts. Hay mucha gente que opina y opina por ahí livianamente. Y entonces dice, ¿cómo no salen del cepo y demás? Lo que pasó ese día, que el presidente ya lo había prevenido muchas veces en sus discursos, prueba justamente como más importante que salir rápido del cepo es salir bien. Fíjate como una cosa de un solo banco generó el ruido que generó y era un 10% de los famosos puts. ¿Qué banco? Fue el banco macro. ¿Y ese es el banco golpista? No, no lo quiero poner en términos, digamos, de eso porque prefiero no hacer juicio de valor. O sea, creo que se lo dije a uno de los accionistas del banco. Creo que si vas a hacer una cosa así, y más si lo tenías decidido desde el viernes, y se lo deberías haber comunicado al presidente del Banco Central. ¿A quién se lo dijo? ¿A Carvalho? Sí, así que digo que si el presidente no para de hablar de esto y vos vas a hacer esa movida. ¿Y qué le dijo? Yo creo que correspondía que ese lo hiciera saber. ¿Y qué le dijo? Bueno, ellos lo hicieron en realidad en lo que respecta a nosotros, según me dijo, por las buenas razones. Ellos son los que entendieron perfectamente lo que habíamos anunciado. Entonces la decisión de ellos fue la inflación colapsa, con lo que acaban de anunciar muere la inflación en Argentina. Nosotros tenemos bonos que ajustan por inflación, salgamos porque la inflación se destruye. O sea, por las buenas... Eso era un buen motivo. No, no, bueno, por eso digo, o sea, no, no, no... Eso es confianza. Claro, digo, o sea... Es otro punto de vista que... Esa fue la explicación. Digo, está la explicación si, digamos, soporta esto que estábamos hablando, que los anuncios fueron muy buenos. Ahora, ¿sabés que eso va a generar, digamos, un ruido correspondiente por ahí que digas? Mirá, igualmente, la otra parte positiva de esto, rescato dos cosas más positivas. Una es que muestra que cuando vos tenés orden macroeconómico, estas cosas no te terminan afectando. Fíjate que hubo un movimiento, muchos decían, las acciones de los bancos cayeron 9%, bueno, en tres días lo recuperaron. Entonces, ¿nosotros cómo solucionamos eso? Bueno, teníamos el mismo monto, porque tenemos superávit fiscal ahora, entonces teníamos el mismo monto acreditado en plazo fijo en el Banco Nación. Sacamos el plazo fijo, mandamos esa plata a nuestra cuenta única en el Banco Central y problema solucionado. Esas son las cosas que vos podés hacer cuando tenés orden macroeconómico. Si esto hubiera pasado en un contexto de desorden, te desestabiliza. A nosotros no nos desestabilizó. Y la otra cosa buena es que generó mayor conciencia dentro de los bancos de que es un tema que hay que solucionar rápido. Y estamos entonces a días... ¿Y lo están negociando con los bancos solucionados? Sí, sí, lo está negociando el Banco Central y está a días de solucionarlo, con lo cual va a terminar teniendo al final una consecuencia positiva, que es que vamos a desactivar otra bomba que, la verdad, que esto prueba que era tan grande... ¿Cuál es la bomba? La bomba de los puts, famoso. Que sumaban 20 billones de pesos más o menos. Aproximada 20, 20 billones, 18 billones y medio, que eran otras tres bases en potencial emisión. ¿Cómo van a mejorar la competitividad? Porque la verdad, Argentina está cara en dólares. La respuesta es bien corta, bajando impuestos. Nosotros venimos a cambiar esa conducta de creer que se gana competitividad devaluando. Eso es lo que ha hecho Argentina toda la vida, ¿no? Y así no fue. O sea, me está confirmando que no van a devaluar. No, por supuesto. Porque hay economistas y hay sectores que dicen, y no les va a quedar otro remedio. Van a tener que devaluar. Sí, a ver, son los mismos que lo vienen diciendo desde que asumimos, ¿no? Hay una cosa que nosotros nos sorprendemos en economía, que es... Economía es una de las pocas profesiones que uno puede errarle, 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 y seguir hablando con casi la misma autoridad. Sí, es genial. Porque vos sos abogado, perdés todos los juicios, no te contrata más nadie. Sos médico, operás mal, no te contrata nadie. Acá los economistas pueden decir cualquier cosa y arrancan siempre de cero, con la misma autoridad, como si estuvieran hablando. Entonces, lo mismo es que desde que anunciamos el plan, decían que la inflación iba a ser 30 y 20, o sea, 30 en diciembre, 30 en enero, 20 en febrero, que, por supuesto, fue significativamente más baja, ¿no? Después que no podía bajar de 10, cuando la bajamos a 8, decían, no, pero el piso es 7. Bueno, el mes siguiente se fue a 4. ¿Puede dar abajo de 5 mañana el dato de junio? Yo espero que sí, yo espero que quede abajo de 5, sí, esa es la expectativa. ¿4, 7, 4, 8, por ahí? Sí, y el índice general y la inflación núcleo, porque recordemos... Esa es la que juega, ¿no? Sí, porque recordemos que hubo subas de tarifas y esas son cosas de una sola vez, entonces hay que mirar la núcleo. La núcleo, yo creo que debería empezar con 3, ¿sí? Ah, pa. Sí, sí, sí. Algunos dicen también que la brecha está muy alta. Bueno, en realidad la brecha está alta, arriba del 50, ¿no? ¿Hay riesgo de devaluación? Vuelvo sobre el tema de devaluación, ¿no? Porque los que dicen la brecha está muy alta, entonces automáticamente dicen, bueno, es que van a tener que devaluar. ¿Hay riesgo de devaluación con una brecha tan alta? No, cero. Y porque todo lo que estamos haciendo, primero, está muy estudiado, súper, Eduardo, esto de hace mucho tiempo, y la verdad lo hemos venido ejecutando, y puedo decir, digamos, satisfactoriamente, los resultados han venido siendo los que nosotros hemos venido pronosticando. Y en la situación en la que estamos entrando ahora, muchos se van a sorprender. Yo lo dije en la primera entrevista televisiva, probablemente era en enero, en unos pocos meses van a faltar pesos, y algunos se rieron, porque imagínate, claro, en ese momento había casi cuatro bases monetarias en pasivos remunerados. Y en poco tiempo eso ya se va a empezar a sentir, porque, te lo puedo explicar desde lo económico o desde lo numérico, pero quiero decir, al vos tener ya controlada la emisión monetaria, todo el superávit primario que nosotros tenemos, esa absorción de pesos, eso la gente no lo sabe, pero todos los meses nosotros retiramos del mercado casi un billón y medio de pesos. O sea, hay una aspiradora de pesos provocada por las buenas. O sea, por las buenas que es porque tenemos superávit primario. Entonces, cada vez, o sea, en la famosa competencia de monedas que habla el presidente, la moneda fuerte, porque va a ser el bien escaso, y el bien escaso es el que vale más, va a ser el peso. Y esto es irrefutable, va a pasar, porque eso es parte del programa. Yo te lo digo... Ahora, el peso, el propio presidente, sentado aquí donde usted estaba, o donde está usted ahora, dijo que el peso es un excremento. Sí, sí, sí. Que no ahorremos en pesos. ¿No? ¿No es cierto? Excremento. Por culpa de Willy. Por culpa de Willy. Una pregunta de Willy. ¿Quién? No son excluyentes. O sea, en el sentido de lo que nosotros estamos haciendo en la primera etapa, que es lo de la competencia de monedas, lo que va a pasar con el peso es que se va a fortalecer por un tema de escasez. De vuelta, dejame que te lo ponga en números. Y córtenme si se hace aburrido o largo, pero para que se entienda. Viste que se habla de base monetaria y base monetaria amplia. Imagínense que la base monetaria amplia es la oferta total de pesos. Esa es el total de los pasivos del Banco Central. Todos los pesos que ha emitido el Banco Central, ya sea que estén circulando en la calle o no. Esos son todos los pesos. Y por otro lado, tenés la base monetaria común, que es el dinero circulante más los encajes. Que para que la gente común lo entienda, es de alguna manera la definición más básica de demanda de dinero. Son los pesos que vos, Eduardo, querés tener en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando hay mucha inflación y cuando la tasa es muy alta, y vos no querés tener ni un peso en el bolsillo porque se te desvaloriza. Te queman las manos. Claro. Entonces, la demanda... Ahí vas al plazo fijo. Claro. La demanda de dinero colapsa. Val dólar. Y es un poco el escenario que había antes. Había sobremisión de pesos, o sea, había mucha oferta de pesos, al mismo tiempo que la demanda de pesos colapsaba. Entonces, ahora, digamos, estamos en una situación en la que la demanda de pesos, por lo pronto, está recuperando. Algunos erróneamente dicen, está habiendo más emisión. No, no, ¿cómo más emisión? Que suba la demanda, que suba la base monetaria, es lo que nosotros queremos ver. Porque eso quiere decir que vos tenés más confianza, Eduardo, y que estás dispuesto a tener, si antes tenías mil pesos en el bolsillo, ahora estás dispuesto a tener diez mil, porque decís, y bueno, a esta inflación o a esta tasa no mejoró, va a tener un poquito más de pesos en el bolsillo. Entonces, esos pesos que vos tenés ahora, el Banco Central ya no los tiene que retirar del mercado y remunerarlos. Es decir, no es emisión. Esos pesos ya habían sido emitidos y el Banco Central tenía que pagar para que vos no los tuvieras en el bolsillo. Entonces, que suba la base es positivo, no negativo. Ahora, lo que sobra de la base son aproximadamente unos 30 billones de pesos. Ahora te hago un número rápido para que se entienda. De esos 30 billones de pesos, siete son nuestros. O sea, ya estás en 23. De esos 23 billones de pesos, como te dije antes, por superávit, en los próximos seis meses, nosotros vamos a estar retirando aproximadamente nueve. Con lo cual, de los 23 menos nueve, vas a estar en 14. 14 es más o menos lo que se recauda de impuestos por mes. 13. Con lo cual, estamos diciendo que de acá a diciembre, o sea, si vos querés especular y comprar dólares, y probablemente al día siguiente los vas a tener que vender para pagar impuestos. O sea, el peso va a ser el bien escaso. Y esto ya, si no lo entendieron desde el punto de vista económico, es matemático. O sea, esto va a pasar. Entonces, lo que va a terminar pasando es al revés de lo que piensan muchos. El tipo de cambio libre va a ir a converger al oficial por un tema de escasez. Entonces, y ese va a ser, digamos, un momento mucho más indicado para salir del cepo. Porque, como decimos, nosotros no queremos salir rápido. Si hubiéramos salido rápido, que es por el que hubiéramos salido en diciembre, hubiera sido un espanto. Hubiera sido una catástrofe. Acá no hay que salir rápido, hay que salir bien. Ok. Y hablando de salir bien del cepo, el presidente le metió una nueva... A ver... Una nueva condición. Una nueva condición para salir del cepo. Es inflación cero. Entonces, ¿no vamos a salir nunca? No, es la contrapartida. ¿O vamos a...? No, no, es exactamente lo mismo. Es el otro lado de la moneda de lo que yo acabo de decir. Justamente eso. Digamos, el hecho de no emitir más y hacer que el peso vaya a ser una moneda fuerte es lo que te va a llevar a una inflación cero en el corto plazo. ¿En cuánto corto plazo? Pues, veremos en los próximos meses. A mí no me gusta nunca decir fechas porque después te has atado a eso, ¿viste? Pero... La inflación núcleo, ¿no? Estamos hablando... Claro. Ah, la núcleo, la núcleo cero. Pero está diciendo, esencialmente, es, digamos, la otra cara de lo que yo acabo de decir. Al tener controlada la emisión monetaria, al colapsar la inflación, entonces las expectativas de devaluación van a colapsar y la brecha se va a achicar fuertemente. Entonces van a haber, como bien dice el presidente, mucho mejores condiciones para salir del cepo porque vos querés salir cuando esa brecha sea lo más corta posible para no generar problemas en la gente. ¿Cómo anda con el fondo monetario, más allá de los tiros de elevación que hubo? Con Valdez. Con Valdez. Me dicen que están negociando activamente. Sí, la relación con el fondo es buenísima. Te doy un dato que no dije nunca, pero el programa monetario, cuando este que anunciamos ese famoso viernes, cuando lo contamos al fondo, el fondo lo recibió con beneplácito y nos lo avaló en 48 horas. Debe ser récord en la historia del fondo, que el fondo avale un programa monetario en 48 horas. No debe estar ni cerca, digamos, de haber hecho alguna cosa parecida. No, la relación es muy buena. Y me dicen que podría haber un nuevo acuerdo para septiembre. No diría... No sé que no te gusta poner fechas, pero igual. No, no, no. Digamos, estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo y septiembre parece poco, porque en general los acuerdos llevan un poco más. Pero sí, seguro para este año. ¿Nuevo acuerdo significa fondos frescos? Nuevo acuerdo puede significar fondos frescos. Podría significar fondos frescos, sí. ¿Cuánto están pidiendo? ¿5.000, 8.000, 10.000? De veras que no estamos todavía en ese punto, porque depende de la estructura del programa, ¿no? Así que no, todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Tarifas queda mucho por aumentar? Tarifas queda por aumentar, sí. Este año hemos hecho ya la parte más importante. Acordate que yo había dicho a principio de año que lo íbamos a hacer en tres años, en tres etapas. Y tarifas es una sintonía fina para que se entienda entre caja, digamos, entre reducción de subsidios, que para nosotros es caja, e inflación. Entonces, yo entiendo que a algunos les gustaría ver más un horizonte de más largo plazo. Ahora, la realidad es que lo decidimos mes a mes, porque, como te digo, es una sintonía fina en eso. Con la recaudación de lo fiscal. Claro, porque la prioridad es bajar la inflación, ¿no? Entonces, ahora, también la prioridad es la caja, pero en la medida en que nosotros podamos terminar con la inercia inflacionaria antes, eso es más ventajoso. ¿Y el blanqueo, perdón, lo anunciarían, lo pondrían en práctica ahora en corto plazo? Te termino un segundo lo de recién, porque es importante. Es muy importante bajar la inercia inflacionaria, porque hoy ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación. Vos pensá que estamos en cero déficit, cero emisión, capacidad instalada al 54%. Es decir, no estamos en una economía recalentada, ni mucho menos. O sea que no hay motivo, la inflación ahora solamente está en esa sensación argentina de empieza un mes y, che, ajustémosle un poquitito por las dudas. O alguno puede decir el crawling del 2%, que tiene una incidencia baja. Pero quiero decir, está todo dado realmente para que veamos prontamente una inflación, como dijo el presidente, llegando al 1%, tranquilamente. La gente está llamando mucho y está escribiendo mucho y está preguntando por temas jubilados, impuestos y obras sociales. ¿Me puede dar un panorama pequeño de cada una de esas cosas? Sí, jubilados, se dice, digamos, no sé ahora qué van a decir los colegas, ¿no? Porque siempre se le achacó el ajuste fiscal a los jubilados. Y para que se sepa, las jubilaciones desde que nosotros asumimos crecieron un 4.8% en términos reales. Es decir, las jubilaciones con mi ley le ganaron a la inflación. Para los que decían que el ajuste haya sido por los jubilados, las que no reciben bonos están 4.8% arriba, las que reciben bonos están prácticamente en cero, porque el bono ha quedado estable ahora. Es decir, que todos los que hicieron aportes durante los años correspondientes han empezado a recuperar lo que perdieron en el gobierno anterior. Así que también está pasando lo mismo con los ingresos. La masa salarial ha empezado a recuperar. Vos me preguntabas, Edu, cuándo venía también la recuperación. Bueno, eso influye mucho. Ha empezado a recuperar la masa salarial, se han recuperado las jubilaciones. Todo eso claramente influye. Me dijiste también... El tema de obras sociales. El tema de obras sociales, obviamente, es una preocupación, porque yo creo que es lo que más afectó a la clase media. No tengo ninguna duda. Es lo que más afectó a la clase media, por lejos. Y la verdad, nosotros hemos hecho todo de nuestro lado para poder matizar lo que ha sido lo que se consideró un abuso. De vuelta, no controlamos precios, controlamos conductas. Entonces fuimos al enterregulador, digamos, que es el de defensa de la competencia. ¿Por qué se dispararon los dólares, todos los tipos de dólares, en el último mes de junio, qué sé yo, y el riesgo país? ¿Por qué cree que pasó? El riesgo país, definitivamente, lo político terminó impactando. En un momento se habían creado muchas expectativas de que la ley pasaba. Nosotros también en ese momento creíamos que pasaba. Por ahí también transmitimos esa confianza. Y se generó mucha expectativa entonces de que la cosa ahí por, no me acuerdo si era fin de abril o mayo, bueno, pasa. Y de repente hubo un terreno, digamos, como que la política tomó otra decisión. La máquina de impedir. La máquina de impedir tomó otra decisión. Y nada, bueno, y ahí se puso duro. Y entonces las expectativas cambiaron muy fuertemente. El mercado pasó de pensar de, che, qué bueno esto pasa, el país arranca, a estos tipos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que el país no arranque. O sea, es un cambio, digamos, de psicología importante. Eso seguro afectó mucho. El dólar, en realidad, como te digo, desde que asumimos, subió apenas un 16%. Si te hubieran dicho eso en diciembre, aplaudías con los fondos. Porque se fue de 1.100 a 1.400. Nosotros subimos con un dólar más o menos en 1.180. Claro, casi 1.200. Exacto. Subió un 16%. Para ponerlo en perspectiva, el gobierno anterior, a esta misma fecha, el dólar había subido 160%. O sea, agregarle un 0 a ese 16%. Entonces, lo que pasa es que, lo típico, ¿no? Cuando hay un gobierno no peronista, pasa desapercibido, le pasa a un gobierno no peronista y te agita en crisis. ¿El blanqueo cuándo lo ponen en práctica? El blanqueo ya estamos a punto de reglamentarlo, así que va a salir pronto. ¿Alguna estimación de ingresos? No, no la tengo. Difícil tener la sensibilidad en este. Pero los que hemos escuchado, digamos, bastante optimistas. ¿Cuándo cree que el empleo va a volver a crecer? En la medida que se recupera. Porque hay un parate monumental, ¿no? ¿Ustedes reconocen eso? Sí. Que hay una recesión enorme. Sí, lo mismo que te decía antes, ¿no? No, enorme, pero nada que no se haya visto en Argentina en los últimos 14 años. Ahora, ni mucho menos en el resto de su historia. Ahora, se va a recuperar en la medida, como digo, que se recupere la economía y eso ya empezó a pasar, pero sobre todo las condiciones ya están dadas para que eso pase. O sea, hoy la resistencia es realmente el famoso, el que se quemó con leche, ve una vaca y llora. Claro. O sea, es el ejemplo que te decía antes. Hoy Argentina estudió. Ahora, la bocharon tantas veces que tiene miedo de ir al examen. Se entiende. Pero las condiciones ya están dadas. El país podría empezar, digamos, si la gente, si los empresarios y demás se convencieran realmente o no tuvieran ese gen del pasado de pensar que a Argentina siempre le fue mal. Y la realidad, por eso yo hago mucho hincapié en la decisión y en la vocación política del presidente. Porque esa es la gran diferencia. Esta vez la gente pidió un cambio y hay un presidente que se animó a llevarlo a cabo. Y es muy difícil llevar a cabo esto. Por eso no se hizo nunca. Entonces, que él lo haya hecho y que la gente lo siga apoyando es fuertísimo como señal. Ahora, fíjate lo mal que tenemos que haber estado en los últimos 100 años para que todavía sea difícil quebrar esa situación de sentir de que, bueno, por esto es Argentina, siempre las cosas pueden ser... Hoy el diario El País de España, hablas en un artículo muy interesante, el título es A mi ley le llega la hora de gobernar, ¿no? Y hace un punteo de las últimas situaciones en las que le fue muy bien al presidente. Y sobre el tema económico llega a decir que el modelo ya da muestras de agotamiento debido al desplome de la actividad económica. Sí, no es así. No es así. Y no, fíjate que si hubiera habido un desplome de la actividad económica, de vuelta tendríamos problemas de déficit nuevamente, porque el desplome implicaría que deberíamos estar recaudando mucho menos. Y fíjate que la gente cuestionaba el equilibrio fiscal del mes de enero, ¿no? Decían, ah, bueno, un mes porque Caputo se sentó en la caja o porque no le pagó a los jubilados. El segundo mes era, no, porque no le pagó a Camesa. Bueno, los jubilados cobran más de lo que cobraron con el gobierno anterior. Camesa está al día y vamos por siete meses ya de superávit porque junio, a pesar de pagar a Guinaldo, va a ser otro mes de superávit. O sea, junio va a volver a sorprender por superávit y por inflación. Es decir, no está pasando eso. Ok. ¿Cuál cree usted va a ser el dólar ideal cuando flote libre, cuando salga del cepo? Mirá, Argentina inevitablemente se va a poner más cara en dólares. Inevitablemente. Ya está cara en dólares. Yo eso te lo disputaría. ¿Va a estar más cara en dólares? En los próximos 12 meses, sí, porque es lo que pasa típicamente cuando un país hace las cosas bien. Pero te disputaría un poco lo de que está cara en dólares. En este sentido, mirá, nosotros, como sabés, con el presidente somos anti tipo de cambio real histórico porque creemos que es difícil de medir porque hay factores que influyen en esa tira histórica que no se tienen en cuenta, como la productividad, los términos de intercambio. Entonces estás comparando situaciones que no son las mismas. Pero en realidad, si yo usara esa tira histórica que la mayoría de los economistas avala y les gusta, eso reforzaría justamente que el dólar no está caro. Mirá, el tipo de cambio de equilibrio en Argentina de la tira histórica está un poco por encima de los 800 pesos, 880, ¿sabés cuánto es el tipo de cambio histórico de épocas de bonanza? De bonanza, de las pocas épocas que hemos tenido de que en Argentina no le fue mal, por debajo de 600. ¿Sabés cuánto era el tipo de cambio de la convertibilidad, el famoso uno a uno a precios de hoy? 580. Ese era el tipo de cambio con el que convivió Argentina por casi una década. ¿Sabés cuánto es el tipo de cambio promedio histórico en época de crisis? El de ahora, 1.370. O sea que este tipo de cambio, en realidad, en términos históricos, es el de promedio de crisis. O sea, ¿usted cree que cuando termine la crisis, ese dólar va a terminar bajando? Pero claro, es por lo que te decía antes, por el programa que estamos haciendo, el peso se va a fortalecer, Argentina se va a poner inevitablemente más cara en dólares. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que va a ser más difícil exportar o producir en Argentina? No, porque nosotros lo que buscamos y lo que vamos a hacer es ganar competitividad bajando impuestos. O sea, nosotros vinimos acá a bajar la inflación y a bajar impuestos. Esos son los dos objetivos centrales. Es el objetivo central, sí. Porque, digamos, bajar la inflación es proteger al que menos tiene. Es así. O sea, que se entienda esto porque es clave. Es el peor impuesto de los pobres. Pero lejos es el peor impuesto. Porque pensamos, eso se dice mucho y por ahí la gente no lo entiende. ¿Por qué es el peor de los impuestos? Porque cuando sube la inflación, lo último que sube en la cadena son los salarios. Entonces, el que menos tiene es el que más sufre la inflación. Entonces, lo primero es terminar con el impuesto que más le pega a los pobres. Lo segundo es el generar el superávit para devolverle todo el ahorro al sector privado. Y ganar competitividad, no como Argentina lo ha intentado todas estas décadas, que es devaluando, que lo único que ha generado es mayor pobreza, sino bajando el costo argentino, siendo competitivo. El impuesto país lo sacan en septiembre ya, ¿no? Sí. En septiembre. Lo bajan. Sí, lo bajamos. Perdón, lo bajamos. Lo bajamos del 17,5 al 7,5. Eso va a tener un impacto en inflación clarísimo, a la baja. Ah, yo pensé que por ahí el oficial subía reemplazando eso. No, no, no. Lo mantiene igual al oficial. No, no, el oficial se mantiene igual, por lo tanto, eso va a generar un nuevo escalón de baja inflacionaria, porque el impuesto país es súper dañino y pega directo en los números. ¿De dónde van a sacar dólares para pagar las importaciones? Porque dólares no hay. Digo, ¿cuánto hay de reserva? Bueno, es una de las razones. Hemos recompuesto, el Banco Central ha comprado un poco más de 17 mil millones de dólares desde que asumimos, pero ha tenido que pagar, por supuesto, vencimientos y demás. El tema ahí con el dólar se relaciona un poco también con lo que decías, con la pregunta del CEPO, ¿no? Claro. Salir, digamos, ponerle una fecha a la salida del CEPO. Muchos dicen, bueno, ¿por qué no decís cuándo vas a salir del CEPO? Más allá de que, como dijimos, se tienen que dar las condiciones. Te doy un ejemplo para que se entienda también fácil por qué no es bueno poner una fecha para salir del CEPO. Vos sos exportador, Edu. Willy es un importador. Ahora, yo les digo lo siguiente. Yo te digo a vos, Eduardo, yo voy a sacar el CEPO en noviembre. Vos, Eduardo, ¿me vas a liquidar exportaciones hoy? No. No, perfecto. Vos, Willy, que sos importador, yo te digo, voy a sacar el CEPO en noviembre. Compro dólares. Claro, te tirás de panza a importar lo más posible ahora. Entonces, Eduardo, no me vende dólares, Willy, que es importador, nos compra dólares. ¿Qué pasa? El Banco Central los próximos tres meses pierde 10.000 millones de reservas. Entonces, ¿se entiende por qué no se puede poner una fecha? Porque inevitablemente entonces los actores van a especular, eso le va a jugar en contra al país, y entonces va a ser justamente que no podamos salir del CEPO. Igual el CEPO eventualmente va a ser gradual, eliminando algunas restricciones, ¿no? No es que un día van a levantar todo. Por eso te digo. Entonces, por eso la decisión es ir haciéndolo como lo estamos haciendo, con un programa fiscal fuerte, con un programa monetario fuerte, e ir levantando capas gradualmente, que es lo que estamos haciendo. Entonces, eso va a hacer que se salga de una manera mucho más prolija y cuando la brecha sea justamente mucho más baja. Ministro, la verdad, le agradecemos infinitamente la charla. Sé que para usted no era fácil. Es la primera vez que viene a un programa de radio, ¿no? La primera vez en un estudio de radio. Así que le agradecemos muchísimo. También los oyentes están agradeciendo su claridad en las explicaciones. Muchas gracias. Así que... Muchas gracias por la invitación. Toda una novedad para mí. Muchas gracias a los oyentes. No le dieron ni una medialuna. Ni una medialuna. Ni un café. Nada. Qué sé yo. Lo que pasa es que salieron del boliche con Sturzenegger, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí. Hay amor. ¿Se lleva a mí o no? Sí. Se lo pregunté a Sturzenegger el otro día. Me dijo, nos llevamos bárbaros. Sí, sí, bárbaros. Realmente. Creo que es un mito. Además, el trabajo que hace, aprovecho para decirlo, es tanto más importante que el que estamos haciendo nosotros. Porque es el futuro de regular. O sea, lo que sí han hecho bien durante estos 20 años es regular. Regular todo. ¿No? Ayer anunciamos con el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y con Federico el tema este de los cielos abiertos y demás. Y él puso algunos ejemplos buenos de lo que implicaba esto. Yo digo, desde el sector privado, uno escucha eso y dice, ah, bueno, qué bueno, se hizo esto y esto. Pero detrás de eso, Federico y el equipo, y les va a haber dedicado 400 horas, ¿sabes lo difícil que es desembaranear todo eso? Ley por ley. Por eso ahora hay un ministerio, porque realmente desembaranear todo eso es un laburo y realmente, uff, y Federico lo hace espectacular y es súper complementario con lo que nosotros hacemos. Así que no quería igualmente terminar sin dejar de agradecerle a la gente la paciencia, el esfuerzo, y bueno, nada. Y la comunicación, como digo, nosotros tratamos de explicarlo siempre de la manera más simple posible, porque creemos que la gente entienda lo que estamos haciendo, es muy importante. A veces no es fácil, a veces sale bien, a veces sale mal, pero como siempre, agradecidos con los ciudadanos por el enorme apoyo. Gracias por haber venido, gracias por la deferencia. El ministro de Economía, Luis Caputo. Alguien tiene que decirlo.